Hoy es viernes, es viernes de cuaresma, entonces vamos a hacer pescado al vapor con mantequilla y verduras, un arroz con cúrcuma delicioso y súper sencillo y un puré de papa. Entonces, quédense para que lo vean. Bueno, aquí como están viendo, ya estoy empezando a cocinar y como todos los días, escucho a mis hijos gritando y enojados y felices y carcajeándose y más enojados. Pero pues ahorita está el esposo, entonces me ayuda a cuidarlo mientras cocino y pues aparte ya me acostumbré a que siempre están ahí gritando y llorando mientras yo estoy cocinando. Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo ya es pelar las papas. Yo ya las tengo limpias, yo cuando guardo todo, cuando regreso de la despensa, yo las lavo, las desinfecto y las guardo en el refrigerador. Bueno, aquí pues ya nada más las pelo y me gusta partirlas para que se cozan pues más rápido. Como pueden ver ahí, también le quito las partes negras porque a veces están muy feitas, pero pues ya mire ahí, nada más hice dos papas para el puré de papa que voy a hacer. También lo que hice a continuación pues es obviamente ponerlas a cocer, yo ya tenía el agua ahí medio calentando para que pues no se tardara tanto. Y ya en el agua pues caliente, no estaba hirviendo, caliente ya las metí. Ya ahora aquí lo que estoy haciendo en un plato, pues voy a poner verduras porque estas verduras son las que le voy a poner al pescado en el vapor. Ya pues también aquí ya el pescado que estoy utilizando es pescado tilapia, que lo venden en cualquier tienda, así en bolsitas, normalmente es en bolsitas. Ya lo tengo descongelado, lo lavaba y todo. Ya también aquí para el arroz con cúrcuma que es muy fácil, yo a mí me gusta dorarlo con aceite, con tantito aceite. Y ya al tanteo, les digo yo no tengo cantidades así exactas para esto, pero al tanteo le echo arrocito más o menos al que tape todo. Como lo están viendo. Y pues ahora sí a dorarlo. Yo he notado que entre más lo doras, mejor queda el arroz. No se bate, no se pega. Entonces vean cómo cambió de color ya ahí, está doradito así, rico, rico, rico con la mantequilla. Yo ahorita no tengo caldito de pollo, entonces solamente estoy calentando el agua como pueden ver. Ya el agua caliente, o hirviendo de preferencia, lo voy a echar ahí en el arroz, pero si tienen caldo de pollo, caldo de pollo. A mí no me gusta utilizar mucho los polvitos de pollo, de tomate, no, prefiero el agua sola. Entonces ya estoy utilizando cúrcuma en polvo, esa es la que estoy utilizando yo. Esta marca, pueden utilizar cualquiera. Les recomiendo que si es la cantidad que yo puse ahí de arroz, sea solamente la mitad de la cuchara. Porque a veces si le ponen más, sabe muy feo, muy fuerte. Entonces la mitad de la cuchara es perfecto. Le ponemos sal. Y a mí me gusta también agregarle una varita de cilantro. Para que le dé un sabor así rico al arroz, ya que no estoy utilizando caldo de pollo, no estoy utilizando consome de pollo, no estoy utilizando nada. Más que sal, cúrcuma, cilantro y mantequilla. Ya ahora sí vamos a poner a hervir el agua del pescado. Bueno, no hervir, nada más que se vaya ahí medio calentando. Porque ya vamos a preparar el pescado. Vean, en aluminio ponemos el pescado. Y vamos a agregar las verduras congeladas. En este caso yo estoy agregando esas verduras congeladas. Y también me gusta el elote. Si tienen elote congelado, pues pónganselo. Yo no tenía congelado ni tenía natural. Entonces pues agarre la lata. El arroz, vean, ya está hirviendo. Y lo vamos a bajar a fuego lento. Fuego bajo, perdón, me confundí. Al pescado le estamos echando pimienta, sal y vean mantequilla. Poquita mantequilla para que agarre un sabor bien rico. Y ya lo cerramos bien, bien, bien cerrados. Porque todo eso se va a cocer con el vapor. Ahí vean otra vez, estoy haciendo otro pescado. Igual la verdura congelada. A su elección. Salecita, pimienta y mantequilla. Nada más utilizamos esos ingredientes. Y ya si ustedes lo quieren sazonar con algo más, pues perfecto. El pescado bien selladito, bien selladito, para que se cosa todo parejo. La verdad se tarda muy poco en cocer. Y va directo al agua. Y ahí está el tercero. Nada más hice tres porque es uno para mí, uno para mi esposo y uno que se comparten mis dos hijos. Aquí hacemos el puré de papá. Yo el puré de papá ya lo exprimí, ¿verdad? Le quité todo el agua. Bueno, no exprimí, le quité el agua. Y le agregué mantequilla, leche y sal. Yo así lo hago simple. Hay gente que le echa crema, que le echa otros quesos. No, yo nada más lo hago con mantequilla, sal y leche. Y nos gusta cómo queda a nosotros, ¿verdad? Pero ya cada quien es como lo quiera hacer aquí. Solamente este video es una idea de lo que pueden comer en cuaresma. Que es algo porque a veces se nos decimos, ay, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos combinar? ¿Qué, qué, aparte de este pescado, cómo? O, bueno, aquí hay una idea. Ya lo probé, sabía rico. El arroz, fíjense. Ya vamos a checar lo que ya está. Aquí estoy checando simplemente que no tenga espinas porque me da mucho miedo el pescado. Entonces hay que checar bien, bien, bien que no tenga espinas. ¿Qué, aparte de este pescado? Y bueno, así quedó el platillo del día de hoy. El pescadito, el arroz y el puré de papas, salsas, limón, sal. Si ustedes le quieren poner mayonesa o cualquier otro aderezo, sabe delicioso. ¿Sí quedó rico? ¿Sí te gustó? Muy rico. Bueno, está bien. Tiene que aprovechar el home office de comer aquí en la casa, ¿verdad? Súper nutritivo. Nada más que así a los niños les dan, chequen la verdad, metan los dedos, como sea, que no tenga espinas el pescado. Y si no les gusta mucho, yo les recomiendo que les echen poquita mayonesa al de ellos y sí se lo van a comer. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse para más contenido. Denle like. Y eso es todo. Adiós.